Hola, les habla Claudia Tazara. Soy máster en psicología clínica y psicoterapeuta en terapia cognitiva y racional emotiva. Neuroeducadora y especialista de aprendizaje. Hoy hablaremos sobre las expectativas. Bienvenidos a Espacio Público. Las expectativas son aquellas suposiciones que nos planteamos sobre cómo deberían salir las cosas o cómo algo o alguien debería funcionar. Es lo que creemos que va a ocurrir en el futuro, sea negativo o positivo, y aquello que esperamos que se cumpla. Muchas veces las expectativas que tenemos se alejan de la realidad, es decir, son irreales. Y cuando esto ocurre, nos encontramos con la frustración y sufrimiento. A continuación, te daré algunas recomendaciones para que no tengas expectativas irracionales. Lo primero es asegurarse de que captas lo que te dicen, es decir, no malinterpretes las palabras de los otros ni sus silencios. Si algo no te queda claro, pide que sean más explícitos. Lo segundo es que aprendas a dejar claro tu mensaje. Por ello, no dejes nada entredicho y verifica que la otra persona ha entendido lo que querías decir. Lo tercero es que no esperes de los demás ciertos comportamientos. Lo que tú harías en una circunstancia concreta no debe ser la referencia para lo que esperas que hagan los demás. Lo cuarto es que no responsabilices a los demás de tus decepciones. En muchos casos, el problema no está en lo que los demás han hecho, sino en lo que tú creías que deberían hacer o te habrías imaginado que harían. Lo quinto es que aprendas a sustituir tus expectativas por ilusión. Si sientes ilusión por algo, te gustaría que ocurra, pero también sabes que hay la posibilidad de que no ocurra. Por último, sé consciente que no hay ninguna certeza de que se cumplen tus expectativas. De este modo, evitarás el riesgo de sentirte decepcionado. El secreto para no tener expectativas irracionales es aprender a diferenciar la anticipación del deseo. La anticipación es positiva e incluso necesaria para nuestra vida cotidiana, pues se alimenta de nuestras experiencias, pero también es un proceso razonado en el que tenemos en cuenta los factores en contra. Aprender a anticipar nos ayuda a elaborar un plan de acción alternativo, de manera que evitemos posibles problemas o conflictos. El deseo influirá sin duda, pero es conveniente que no sea el más importante. La próxima vez que pensemos que nos merecemos algo, que las personas se deben comportar de cierta forma o que las cosas saldrán como los imaginamos, deberíamos detenernos un segundo a pensar si nuestras expectativas no nos están conduciendo por un camino erróneo. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora y psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia cognitiva racional emotiva. Nos vemos en un próximo tema para brindarte más información sobre el cuidado de tu salud emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!